Hoy te voy a enseñar el producto del Mercadona con más proteína que he encontrado. Este tiene muchísima proteína y es un producto que te encanta, os encanta a todos. Pero bueno, vamos a ver. Por cada 100 gramos tiene casi 500 calorías. 23 son grasas y nada de hidrato de carbono. ¿Sabéis lo que es? Ya sabéis el producto que es. Está muy bueno. Escuchad. Bueno, sigamos. Tiene 70 gramos de proteína por cada 100 gramos. O sea, LOL, una locura. Pero esta bolsa solamente tiene 75 gramos. Por lo que tiene 53 gramos de proteína. Esta bolsa equivale a 53 gramos de proteína. Es que es una pasada, la verdad. Y sin más preámbulos... ¡Tachán! Es esto. ¿Vale? Esto es corteza de cerdo frita. A ver, no sé vosotros, pero a mí me gusta bastante. Claro, no es para tomarlo todos los días y la calidad de esta proteína es bastante baja, digamos. Que no tendrá casi nada de calidad porque simplemente es corteza. O sea, esto es corteza, ¿vale? De piel de cerdo que tiene proteína. Pero bueno, en vez de comerte unas patadas bretas normales, ¿está mejor? Pues sí. Porque te aporta, por lo menos, proteína. ¿Grasas también? Pues sí. Pero, bueno, este es aquí un perro dibujado. Tuneado. Pobrecito, míralo. Pero, por lo menos, te llevas la proteína. Que bueno, de vez en cuando no está mal, ¿no? Que a todo el mundo nos apetece, pues, un aperitivo como pone aquí. Pero bueno, es el producto con más proteína que encontré en Mercadona. 53 gramos por esta bolsa. Que bueno, no te puedes comer una bolsa entera porque te empalaga. O sea, sabe muy fuerte esto. Pero bueno, hay gente que sí. Entonces, si queréis que busque más productos así en Mercadona, dejadme en los comentarios y iré a comprar. Y os lo traeré, os lo explicaré, ¿vale? ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gustan los torreznos? A mí la verdad es que, bueno, ahí están. Sin más. Pero, 70 gramos de proteína. Madre mía. ¿Quién lo diría? Es que es una locura, ¿eh? Venga, suscribiros, dale a like si te ha gustado este vídeo. Y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.